El mar es azul, azul, del mar es azul, azul, del mar es azul, azul, del mar azul Lo que nos faltaba, una tormenta, tranquilos, el muelle de Burma a la vista Y no, tan solo un cúmulo de nubes negras en el aire Dios, ¿y qué olas? Hay agua por todos lados En un segundo todos vamos a morir ahogados Y nos traga una horrible tempestad Y nos traga una horrible tempestad ¡Hello! El barco se está hundiendo en los mares Ya los tiburones paladran su botín El cimón de infanto, whisky, henry cake ¿Dónde vamos? No habrá chicas para mí Así es fácil empezarnos a gobiar Así es fácil empezarnos a gobiar Y el agua subió y el barco se hundió Y los muelles nos han olvidado Y Dios quiera que Dios ahora se ampeade de mí Y esperemos que ahora no nos deje Así que goodbye Ahora sí no escuchamos a nadie hablar Los que barriaban no tienen palabras Y hay alguno que intenta un padre en nuestro final Y ninguno recuerda que se dice al orar Así que no tal Les puedo enseguida la historia explicar Pasamos la vida esfemeando y jodiendo Y luego llegamos delante de Dios Cagados de miedo a su entanto El mar es azul, azul Pero eso un día va a cambiar Y cuando el día se acaba No empieza nada más El mar es azul, azul Pero eso un día va a cambiar Del mar es azul, azul Del mar es azul, azul Del mar es azul, azul Del mar azul